¡Ni lo doy la banda de la juntera! ¡Anda música y el baño de mi papá por tu raguea! ¡Que viva la sevillana! ¡Que venga la godereza! ¡Que venga la godereza! Que vivan las heritianas, que bailan las monobresas Y con algo de manila, me quitaba la espiedad Ya me quitaba la espiedad, que vivan las heritianas Que bailan las majeñas, gloria del milagrilla Yo, Maracabaila en su perilla La cola tiene que comenzar, la cola tiene que comenzar La cola tiene que comenzar, y la cola tiene que comenzar Y la cola tiene que comenzar, y la cola tiene que comenzar ¡Viva la sevillana, bailan las majeñas!